Bienvenidos amigos a otro video mas, esta vez estamos con la policia federal deportiva asi le quiso poner el nombre porque estamos utilizando un lamborghini un hermoso lamborghini que como pueden ver se ve no se, excelente, se ve muy padre me gusta mucho el diseño, espero que a ustedes tambien no olviden dejar su like compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse si son nuevos miren aqui tenemos algunos elementos de la marina armada de mexico, tenemos una ambulancia de limps ahi a laos, no se si la alcanzan a ver, pero si ahi esta si 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 se ve bien pero no se que esta ocurriendo en esta zona, esta un vehiculo aqui como trenzado ahi en el barrandal pero que esta sucediendo hmm no se que esta sucediendo la verdad no se si atropellaron a alguien, solo me llego la llamada, yo vine veo a varios elementos de la policia pero el vehiculo esta ahi o a menos que haya chocado esta persona y este es el conductor pero porque esta hasta levantando perímetro aqui tomando fotografias no atropello a nadie todo esta bien hasta el momento bueno vamos a retirarnos mejor se me hace un poco extraño es que de hecho no hay nada asi que no se por a que se debe la llamada mejor vamos a retirarnos a hacer misiones 100% chidas miren cuanto corre este vehiculo ahorita vamos a ver si podemos hacer algunas pruebas de velocidad que uff ok me encuentro en esta parte que es el maze bank vamos a investigar un poco por esta zona supuestamente es una llamada que hay gente en la oficina gente de trabajo eh ya las conocemos vamos a ir a ver que podemos hacer oh mira si vieron todas las ramps que estan ahi año 2017 wow este señor ha de tener mucho dinero me imagino oh al parecer le gustan mucho las ramps creo que me estoy dando cuenta de eso le gustan bastante eh las ramps aqui vemos varias vemos algunas limosinas tambien eh acabo de pedir apoyo ahorita por eso es que se escuchan las ambulancias estan llegando porque no se si voy a poder yo solo miren acaba de llegar otra patrulla eh federal uff es que la verdad traer patrullas que en realidad no existen en mexico y traerlas aqui en el juego se ven increibles imagínense verlas en la vida real como seria de padre ok ya me encuentro aqui en estos momentos esos son los elementos de seguridad al inicio what la señorita me estaba disparando pense que era un hombre no me habia dado cuenta creo que ya podemos entrar vamos con cuidado creo que aqui hay uno uh ahi esta ahi esta a ver de este lado habrá otro creo que no oh quien me esta disparando quien me esta disparando no 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 cubrete cubrete uff concentracion concentracion va 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 vamos vamos y no es antibalas no sabia que se podia mejorar tanto ese edificio eh tanto eh que fuera tan seguro mas que nada esta todo de madera se ve muy padre este diseño me gusta bastante solo que tiene demasiados guardaespaldas ya van casi algunos dias que hemos eh dado la baja definitiva en estos momentos pero hay que checar todo el perimetro no voy a decir que nos vaya a salir uno aqui del baño o cosas por el estilo hasta el oh escucho disparos escucho disparos concentracion que hace un oh que acaba de suceder aqui yo no mate a esos o sera que ya llegaron antes que yo otras personas extraño eh extraño estos momentos uff estan muy escondidos pero bueno a ver si lo puedo arrestar a los dos que que acaba de pasar ahi que que rayos oh tienen un cuchillo señor señor tranquilo usted esta arrestado por favor no se mueva arriba de las manos creo que es madrazo si no me equivoco un jefe de misiones en GTA historia y GTA online tambien asi que ya lo arrestamos es el nuestro primer personaje mas famoso que hemos arrestado porque si recuerdan nunca hemos arrestado a Michael a Trevor o a Frank ellos son los mas dificiles pero llevamos ahorita este y ahi llevamos algo llevamos algo en la lista creo que lo puedo checar no a ver como se llama Lansom yo lo conozco como madrazo o me estaré equivocando no si es ese año 1992 ya se ve grande ya se ve grande aunque es del 92 ahi esta creo que oh ya ya vamonos ahora si vamos a ir a investigar bueno investigar no vamos a ir a hacer mas misiones ahorita vamos a llamar una patrulla para que vengan por este señor y se lo lleven a su respectivo lugar donde se debe estar en esos momentos aunque no encontre armas solo encontre personas muy bien armadas pero dinero armas cosas ilegales eso no lo encontre se me hizo un poco extraño vamos a llamar a la patrulla para que venga por el vamos a retirarnos ya de esta zona vamonos ahora si a hacer mas misiones espero les este gustando mucho este video no olviden suscribirse si son nuevos en este canal y si ya están dejar su like supuestamente es un conductor que es peligroso y aparte puede tener drogas en el vehículo creo que por aquí había excelente excelente eso de jugar mucho gta ya me identifique un poco las carreteras uy casi me chocan imagínense tener estos vehículos en mexico yo me tomaría una foto no se ustedes pero déjenme aquí en los comentarios vamos ahí va todo bien hasta el momento creo que lo viene siguiendo un helicóptero no 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 es de nuestro equipo hubiera sido muy bueno que nos dieran apoyo aéreo cual es es este es este lo tenemos lo tenemos no hay problema no es que no quiero chocarlo no quiero chocarlo porque se siente raro chocar un lambo un lamborghini uy 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 lo malo de tener un auto tan caro que sea policía tienes que sacar el mayor potencial porque si no no lo vamos a detener voy a tener que usar una maniobra muy buena no se si algunos lo conocen que es pegarlo por la parte de atrás al vehículo aquí mero aquí mero me bajo me bajo rápidamente no no te vas no te vas bájate estás arrestado por favor amigo al piso oh oh que le pasa otro camión como que ahí anda mucha movilidad al día de hoy hay muchos autos muchos camiones de gasolina me parece bien la gente anda muy productiva al día de hoy que andamos trabajando wow ya se llenó aquí un montón de autos vámonos ya de una vez esperen déjenme mover este vehículo porque si no vamos a causar mucho conflicto aquí en la avenida para que se muevan otro tipo de autos súbete carnal vamos a llamar a una patrulla ahí está ya la patrulla uy uy cuidado cuidado casi me atropellas carnal casi casi vamos a agarrar el de nosotros para que no le estorbe a nadie aquí y ya retirarnos de esta zona para ir a hacer otro tipo de misiones uff uff amigos tenia que aguantar la respiración porque esto es drástico como una persona o una señora agarra un arma para amenazar a un señor que le esta pasando a la sociedad el día de hoy por lo por lo mientras y lo bueno es que no me han atropellado mis compañeros de las patrullas porque si saben en el video de policía de argentina policía de la ciudad si no han ido a ver ven a verlo está muy bueno tenemos muchas misiones vamos a retirarnos de aquí y vamos a llamar a la ambulancia en ese en ese video anterior los autos me atropellaban las patrullas no hay momento en que no me dejaron de atropellar si no han ido vayan a verlo igual los episodios de zombies están muy padres tenemos otro otro igual a ver vamos a ver esto no amigas que va a ser otra señora tengo el presentimiento amigos que va a ser una señora la que esta aquí tal vez le fue infiel o algo por el estilo me imagino por eso esta aquí peleando la doña doñita no lo no 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 a ver ahi va uno no se muere no se muere tres muérete muérete uy el remate ahi no 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 corran no corran era broma imagínense que le hubiera dado un civil sin tener culpa de algo o haber hecho algo malo nos salvamos de eso nos salvamos al rato el jefe bueno edgar que paso que hiciste no nos despiden y todo vamos a llamar a una ambulancia ya para que vengan por esa señora vamos a ver si nos toca otra misión protección no no me interesa tanto vamos a ver si sale alguna otra mas padre ahi va la ambulancia eh amigos por alla atras te equivocaste ah un 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 secuestro un secuestro vamos rapidamente vamos vamos se me olvida el nombre ahi va ahi va por donde se encuentra por donde me puedo meter rapidamente llegamos en este vehiculo que es un lamborghini lo veo lo veo lo veo lo veo donde vas que no te veo romeo deja caer tu gasolina no verdad vamos rapido a agarrarlo ahi va ahi va es que no me gusta chocar mi lamborghini amigos no se oh esa maniobra nadie se la sabia eh nadie se la sabia a las llantas a las llantas eso siempre es importante en este tipo de misiones por si se llegan a instalar el mod por si no llegan a alcanzarlo o se bajan y les da eh mucho ventaja disparen a las llantas para que se las ponchen y asi tener un poco mas de ventaja tambien nosotros y con este lamborghini ahorita lo vamos a alcanzar rapidamente miren cuanta velocidad agarra en menos de en menos de segundos ya estamos casi volando bueno casi no pero hay menos se acerca menos mas compañero no me choques vamos a agarrar a la señorita si es una señorita oh que hoy es el dia de que las señoras amenazan y secuestran a hombres uno les dije un hombre ahi que esta pasando el dia de hoy que esta sucediendo que pasa hoy en GTA con las mujeres vamos a arrestarla pero ahi esta crei que no me iba a dejar y encontre un mod que es de sobornos voy a ver si lo puedo traer proximamente a ver como es que funciona se me hace muy raro los sobornos en GTA pero voy a ver si lo puedo traer ya saben dejen su like para traerlo pero bueno amigos hasta aqui el video del dia de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse darle like compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse si son nuevos en este canal nos vemos hasta la proxima